Un antes y un después Ok, y recuerda, ta cara Ta cara baby Pero como quiera yo relleno el tanque Mericóltora Uh suve Uh suve Uh suve Suf No me gusta que tú sabes que no te vas a quitar No me pregunten que tú te dejas quemar No me quieres, ella sale a vaciar No me quieres, ella sale a vaciar Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Solo le encanta la gasolina Sube, sube, sube Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Solo le encanta la gasolina Dale más gasolina Ella me deja pulpir No discrimina No se quiere disparar y de marquesina Si así gana más palestina No se da bien Esa es la sombra de colina Asesina, pedofina Aquí está la motora y limosina Tiene su tanque la regalina Cuando escucha, sube Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Solo le encanta la gasolina Dale más gasolina Ella le gusta la gasolina Dale más 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 gasolina Ya no es gasolina Dale más gasolina Detro más gasolina én Dale más gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!